Y miren esta buena noticia, un artista urbano de la ciudad conocido como el profeta del rap busca generar conciencia social por medio de la música y el arte que compone. El Pro, ese es el nombre artístico de Edwin Roa Hoyos, músico y artista de rap de la ciudad de Cali. Un hombre nacido en la Comuna 20, desde muy joven encontró en la música el puente para protestar y comunicar. Recientemente lanzó África en mis venas, un homenaje a la raíz, a sus ancestros, a los caminos y lugares por los que ha transitado. Yo tengo que hacer una canción donde mencione a mi abuela, pero más allá de mi abuela voy más atrás, a mi bisabuelo, que realmente fue la persona que trajo ese legado y esa raíz aquí al Valle del Cauca. Es una canción que busca traer a la memoria todo ese legado histórico del pueblo afrodescendiente que ha resistido a más de 500 años de racismo estructural. Es una canción que permite reivindicar y jamás olvidar. Arriba, en ese sector popular de la Comuna 20, en ese barrio, habemos personas, jóvenes, niños, mujeres, hombres, que en realidad le está apostando a un cambio, digamos, de pensamiento y en nuestro caso, digamos, desde el arte. El arte realmente libera, transforma y te hace feliz. Actualmente se encuentra haciendo un trabajo social en Casavit Escuela de Artes Urbanas, donde a través de la interdisciplinaridad aporta a la juventud por medio del arte. Les invito a que observen en mi canal de YouTube, arroba el Pro Music, el videoclip África en mis venas. Entonces, con amor, con toda la pasión, con toda la pasión de un artista de la ciudad, de Santiago de Cali.